En conferencia de prensa se presentó la planilla roja del sindicato de trabajadores de los poderes del estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca durante su participación y aunque no brindó una respuesta contundente el candidato por la secretaría general Julián Estrada descartó que la planilla cuente con el apoyo del funcionario Joel Castillo personaje que fungió como regidor municipal en la administración de Luis Ugartechea Begué El color rojo es un color que a nosotros nos gustó, es un color de impacto, un color de pasión y por supuesto que lo elegimos entre los nueve compañeros que estamos dentro de esta planilla y respondo nuevamente, Joel Castillo es parte de la planilla, no está atrás ni enfrente, es parte de la planilla y nosotros somos personas que hemos ido trabajando, haciendo eventos para poder tener el respaldo económico y poder avanzar en esta campaña Bajo este contexto el candidato aseveró que se practicarán auditorías a los candidatos que integran la planilla roja esto para descartar irregularidades dentro del sindicato Se va a revisar, se va a hacer una auditoría y si el señor Rosa sale que haya cometido irregularidades en las cuotas sindicales que son nuestras, pues se tomarán las medidas necesarias y por eso dije, trate de quien se trate, por supuesto que caiga todo el peso de la ley con el secretario que tenemos actualmente, si es que utilizó nuestras cuotas sindicales para bienes personales Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez